Bienvenidos a nuestra tercera mesa del ciclo de conversaciones de mujeres en la investigación social. Esta mesa se llama Interseccionalidad e Investigación Situada Feminista. Tenemos tres súper invitadas. Voy a hacerlo súper corto la presentación para aprovechar al máximo el tiempo en las presentaciones. Vamos a partir con Alejandra Energici. Ella es académica de la Universidad Alberto Hurtado y es doctora en Sociología. Así que muchas gracias Alejandra por hacer nuestra invitación. Gracias a ti Florencia, Camila, por organizar estos conversatorios. Creo que son necesarios y a veces difíciles, sobre todo en este contexto en que hay tantas cosas que hacer. Bueno, hoy día vamos a hablar un poco de metodología. La verdad es que mi primera pregunta cuando vi esto en mi agenda fue ¿qué hago acá? ¿Cómo llegué yo a hablar de metodología? En general yo he considerado que las metodologías son como mi punto más débil en lo que hago, el más débil, pero uno de los más débiles. Pero en realidad creo que parte de esa debilidad tiene que ver justamente no tanto con una incompetencia, alguien podría juzgarlo como incompetencia, pero sino más bien con cierto problema respecto de qué es lo que permiten y no permiten las metodologías. Entonces es un poco desde ahí que me gustaría hablar, un poco más bien presentar cuáles han sido los problemas que yo he enfrentado al momento de trabajar metodológicamente sobre todo cuerpo, que es digamos mi tema de investigación. Entonces lo primero que voy a advertir es que más bien voy a advertir es que más bien voy a presentar preguntas y problemas más que presentar soluciones a problemas. Entonces la primera cosa con que yo me encuentro al momento de trabajar en investigación es que en general las metodologías que nosotros tenemos son abstracciones o son para abstracciones. Entonces qué se hace, se investiga con números y se investiga con palabras y principalmente con palabras, pese a que los números tienen un lugar muy privilegiado dentro de las ciencias sociales, cualquier cosa a la que uno le pongo un número, el tiro tiene un mayor estatuto, estatus, perdón, pero los números son nada sin palabras, al menos no en ciencias sociales. Todos los datos tenemos que interpretarlos, no tenemos datos. Ahora, lo que a mí me empieza a hacer ruido es que en realidad lo que nosotros tenemos también en ciencias sociales es que sabemos que lo abstracto, el sujeto abstracto, la sociedad abstracta, lo que las feministas empiezan a denunciar de alguna manera es que no existe un sujeto abstracto. Así como más bien el sujeto que tenemos por abstracto es en general hombre, blanco, purgés, europeo, heterosexual, sin discapacidad y de un cuerpo digamos normativo respecto de tamaño, peso, etc. Entonces, en rigor, lo abstracto, el sujeto abstracto, aquello que las ciencias sociales ha considerado como abstracto, no existe. Y más bien corresponde a un tipo de sujeto particular. Entonces la pregunta es, ¿cómo con los números y las palabras nosotros reproducimos esta idea de un sujeto abstracto? Entonces tenemos por un lado una teoría y tenemos por otro lado una metodología tremendamente acorde a este sujeto. Una de las cosas más complicadas de trabajar con cuerpo justamente es su capacidad de no poder abstraer. El cuerpo no lo podemos reducir a palabras. Hay cosas del cuerpo, voy a avanzar un poco después hacia allá, que no podemos captarlas sin palabras, porque no se pueden reducir a palabras. Entonces ahí la pregunta para mí empieza a ser, ¿cómo se investiga más allá de la palabra? Hay ciertos avances en investigación, ¿sí? Por ejemplo, cuando sobre todo investigaciones críticas, y de ahí también muchas perspectivas feministas, empiezan a hablar de los sujetos en primera persona, se empieza a investigar en primera persona. Se empieza a intentar omitir esta abstracción. Se busca de alguna forma situarse de manera tal que se está dando cuenta de que no hay un sujeto abstracto, sino que más bien hay alguien que está hablando. Entonces eso es, digamos, lo primero. Pero cuando nosotros intentamos investigar aquello que es femenino, aquello que es disidente, porque no solamente todo aquello que podemos entender como disidente, entonces nos aparece como aquello que es concreto, aquello que es cotidiano, aquello que está situado, ¿cierto? Aquello que tiene perspectiva. ¿Se puede comer mi pan? No. ¿Por qué? Bueno, ya se puede comer tu pan. Aquello que es concreto, que es situado, aquello que tiene perspectiva. Es tremendamente interesante que pareciera que solamente las mujeres son las que tenemos perspectiva, como que lo masculino fuese algo abstracto que no tuviese perspectiva. Entonces, una de las movimientos que se intenta hacer es mostrar que en realidad este abstracto, que aparentemente está, digamos, en un estatus especial, en un lugar especial, no es otra cosa que una perspectiva que se ha privilegiado históricamente, epistemológicamente, teóricamente. Entonces, para mí la pregunta empieza a ser, ¿cómo estudiar sin palabras? ¿Sí? O ¿cómo estudiar sin reducir todo a palabras? Sin cortar todo en palabras. Por ejemplo, en investigación cualitativa tenemos un privilegio del código. El código es siempre la manera en que tenemos de ir reduciendo y de cortando en palabras. Yo jamás hubiera pensado que yo tenía como alguna tendencia metodológica en particular, pero alguna vez miré, y casi todos mis análisis son sobre imágenes. Y uno de los problemas de las imágenes es que no se pueden codificar. Es muy difícil codificar una imagen. Cuando uno codifica una imagen, al introducir un código, si uno tomara un texto, no saca un pedazo del texto y le pone un código, el código, el texto, el extracto, todavía tiene sentido. Si yo tomo una imagen y saco un pedazo de la imagen, y la codifico, ese texto, o sea, ese corte, no tiene sentido. Entonces, la manera en que se trabaja generalmente con imágenes a través de la codificación, es que se codifica la imagen completa. Entonces, se hacen selecciones de imágenes, se distribuyen las imágenes. Entonces, con eso las imágenes las reducimos a números. Por eso, esto yo lo he hecho 500 veces, no estoy diciendo que es algo que no haya que hacer. Estoy diciendo cómo uno va como trabajando con las imágenes. Entonces, hay imágenes, por ejemplo, yo tengo imágenes de publicidad, en las que aparecen hombres, en las que aparecen mujeres, en las que aparecen tales tipos de cuerpo, etc. Pero hay una especie como de clasificación de imágenes. ¿Por qué? Porque las imágenes no las podemos codificar. Entonces, el primer problema que tenemos en investigación cualitativa, entre otras cosas, tiene que ver con el privilegio que ha tenido el código. Nuevamente, privilegio a la palabra. Hay algunas teorías, hay algunas propuestas que han intentado superar esto. Por ejemplo, hay un libro de Jackson y Masey, que se llama Thinking the Theory, que justamente aquello que buscan es poder proponer una manera de acercarse al material desde preguntas, y no necesariamente desde códigos. Pero ahí hay justamente un desafío. ¿Cómo trabajamos más allá de los códigos? ¿Cómo trabajamos más allá de los códigos? ¿Desde acuerdo con Leti? ¿Qué es eso? Entonces, lo que nosotros tenemos acá, o las preguntas que a mí empiezan a surgir son, ¿Cómo estudiamos cuerpos, imágenes, cosas, espacios, tiempos, sonidos, sin convertirlos en palabras? ¿Sí? Sin reducirlos únicamente a su dimensión de palabras. El cuerpo tiene un nombre. En general, todos los cuerpos tienen un nombre. Entonces, así no un nombre. Están atravesados por una palabra. Pero, sin embargo, esa palabra, o cambiar esa palabra, no cambia necesariamente ese cuerpo. Ese es uno de los problemas justamente de los cuerpos femeninos y de los cuerpos disidentes. Nosotros estamos siempre en un lugar con nuestro cuerpo. Como dice la Mónica Vittrich, nosotros somos nuestro sexo. No nos podemos defender de esa situación. No podemos abstraernos de ella. ¿Sí? Cambiar el nombre de un cuerpo no cambia la persona necesariamente. El ejemplo que yo senté hoy de la Daniela Vega, por llamarse Daniela, no nos separa la controversia respecto de cuál es su sexo. Entonces, el nombre es sin duda importante. Pero nuestro cuerpo es mucho más que aquel nombre que le asignamos. Entonces, el cuerpo tiene que ver con materialidad. ¿Sí? Hay algo ahí del cuerpo que no es del orden de lo lingüístico, que no es del orden de la palabra. Bueno, en el primer proyecto que yo hice con cuerpo, traje con siluetas. ¿Sí? La experiencia lo he visto alguno. Entonces, hay unas imágenes de distintas siluetas. Y le seguimos a los grupos de discusión que nos digan desde qué siluetas es gordo. Las siluetas van de más delgada a más gruesa. A propósito de este proyecto de investigación, después yo postulé a otro proyecto, un fóndesis, en que hablo de siluetas corporales. Menos mal, nadie había investigado mucho el tema y se dio cuenta de que no había concepto más estúpido que siluetas corporales. ¿Por qué? Porque las siluetas no existen. Son una abstracción. ¿Sí? No existe una silueta. Existe un cuerpo que tiene una silueta. Pero ese cuerpo, con esa silueta, tiene otra serie de asuntos que le asignamos como atributos. Entonces, tenemos cuerpos, por ejemplo, gordos, por decirlo así, o cuerpos delgados, pero que no se pueden desvincular, por ejemplo, del color de su piel, de su altura, del nivel socioeconómico, del sexo, etc. Es muy distinto ser, por ejemplo, un homosexual gordo, mapuche, pobre, que ser una mujer gorda, blanca, de nivel socioeconómico, heterosexual. Son dos cosas muy distintas, pese a que la silueta coincide. Entonces, yo he entrado principalmente en el tema de la visualidad. Sin embargo, hay mucho más que hablar cuando hablamos de cuerpo. Lo visual, y en esto yo creo que las ciencias sociales son como un pelito anacrónica. Esta idea de la imagen es una idea históricamente muy novedosa. Los espejos no tienen más de 200 años, lo que significa que la mayoría de la gente vivía su vida completa sin verse. Para nosotros, vernos a nosotros mismos es una experiencia tremendamente cotidiana. No solamente cotidiana en nuestras casas, en nuestros baños, sino que además nos vemos en nuestros lugares de tránsito. Por ejemplo, si ustedes se fijan, los pasillos de los edificios tienen, o los ascensores tienen espejos. Nuestra relación con la fotografía. Estamos rodeados de fotografías, ¿cierto? Estamos hoy día rodeados de publicidad, estamos rodeados de imágenes, pero también nosotros producimos muchas fotografías hoy día. Entonces hoy día tenemos teléfonos, hoy día nos comunicamos a través de, uno podría considerar incluso esta pantalla, un elemento fotográfico. Podemos alterar fotografías. Nosotros interactuamos hoy día con la fotografía. No es, por ejemplo, imagino que la gran mayoría de los que está acá, cuando uno era chico, uno tenía cinco o seis fotos de uno cuando era chico, ya veinte. En cambio hoy día, uno tiene una cantidad infinita de fotos. La foto no es solamente el cuerpo, hoy día uno ocupa una foto para hacer un trámite. Entonces nosotros hoy día tenemos una relación con la imagen, con la fotografía muy distinta, y tremendamente compleja, en el sentido de que son imágenes sobre nosotros, son imágenes que nosotros creamos, son imágenes que interactúan con nosotros. Entonces no es tan simple. Esta idea, por ejemplo, de que la publicidad instala una imagen a la cual las mujeres no podemos, digamos, acceder, es tremendamente anacrónico respecto de todo aquello que hacemos nosotros con imágenes. Por decirlo de alguna forma, nosotros, o decirlo de otra forma, nosotros vivimos en un mundo de imágenes, y tenemos unas ciencias sociales que privilegian importantemente la palabra. Dicen incluso los emoticones. Es muy poca, o sea, no es muy poca, pero la palabra tiene un lugar bastante acotado respecto de la imagen, por ejemplo, no solamente el cuerpo tiene tamaño, tiene forma, tiene un aspecto tremendamente visual. Hay asuntos también de orden cinético, que son súper difíciles también de captar. Los cuerpos se mueven. Los cuerpos tienen movimientos que son particulares, tienen volumen, tienen sonido, ocupan el espacio de una manera en particular. Hay algunas autoras que justamente indagan en esto, en cuáles son los gestos femeninos. Entonces un gesto femenino consiste, en hablar bajo, en ocupar la menor cantidad de espacio posible, en sentarte de piernas pesadas, con las manos sobre la falda, etc. Entonces, todo esto nos lleva a pensar, muchas gracias Camila, esto nos lleva a pensar entonces, cuando pensamos sobre el cuerpo, cuando empezamos a analizar esto, y cómo el cuerpo, en mi caso particular, las imágenes, las cosas, empiezan a estar imbrincadas, uno se empieza a dar cuenta que el límite del cuerpo es mucho más complejo de lo que uno pensaba. Cuando trabajamos con categorías abstractas, como números, palabras, etc., hablar de cuerpo nos parece algo muy sencillo, como que fuese muy definible que es el cuerpo. Y sin embargo, ¿dónde empieza y dónde termina el cuerpo? Tenemos la idea de que el cuerpo termina en la piel, que el cuerpo, la piel es el límite natural del cuerpo. sin embargo, la piel jamás existe, o la piel, nuestro cuerpo, está en constante intercambio, por ejemplo, con el aire, con el agua. Nuestro cuerpo no puede seguir siendo sin oxígeno. Entonces, cuando el oxígeno entra a mi pulmón, pasa a las arterias, a las venas, deja de ser parte de mi cuerpo, mi cuerpo tiene un extraño adentro, o sea, estos límites, que son aparentemente muy sencillos, cuando uno los empieza a pensar, sin estas categorías abstractas, limitantes, en tanto entidades, entonces se hace tremendamente complejo. Lo que nosotros entonces necesitamos, ¿Falta poco para que vayas a la psicóloga? Sí, mi amor, falta poco para que vayas a la psicóloga, pero la vamos hablando. Lo que nosotros tenemos entonces, es cómo damos cuenta de esto, cómo damos cuenta metodológicamente, de un mundo que está constantemente, donde empezamos a dar cuenta, de cómo las cosas se relacionan entre sí, y cómo estas relaciones, son tremendamente complejos. No se trata entonces, de estudiar sin palabras, sino que más bien de lo que se trata, es de cómo podríamos estudiar, con palabras, o cómo las palabras y las cosas, están mucho más imbrincadas, y no reducir el mundo a palabras. Cómo ponerle carne a las palabras, o ponerle materialidad a las palabras, o cómo que las palabras sean materiales, por decirlo de otra forma. En ese sentido, y agradecer a donde me siento más tranquila, es que creo que abrir lo metodológico, es una manera fundamental, de abrir la teoría. No podemos abrir la teoría, mientras no abramos lo metodológico, y abrir lo metodológico, es aquello que justamente, nos permite ir, abriendo también, nuevas dimensiones teóricas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Ahora entonces, le damos paso a Claudia Calquín, ella es académica de la Universidad de Santiago de Chile. Gracias, Florencia, bueno, gracias por la invitación. Yo creo que, bueno, muy breves palabras, voy a comentar, algunos, algunas cuestiones, que, que trabajé, en un capítulo, un libro, en un libro sobre epistemología feminista, ¿ya? Eh, una indagación, que hago ahí, teórica, básicamente, ¿ya? Y conceptual, ¿ya? Epistemológica, acerca de lo que, de la relación entre feminismo, y ciencia, ¿ya? Eh, y ciencia vista desde, de distintas perspectivas, ¿ya? Eh, en ese sentido, la propuesta, eh, llevaba por título, contribuciones feministas, a la, a la, a la práctica científica, o contribuciones de, de la epistemología feminista, a la práctica científica, eh, situando además, que la ciencia es una práctica, ¿ya? ya, en primer lugar, poniendo ya como, como ese acento. Eh, bueno, primero, como va, para partir, eh, evidentemente, acá lo que se trata, es cómo vinculamos, eh, ciencia y género, pensando que género, una de las grandes categorías, que hoy día, trabajarlo, se trabaja desde el feminismo, por lo menos, que ha, ha tomado, el, los estudios feministas, la teoría feminista, el movimiento feminista, ¿ya? eh, y también, y tratar de problematizar, cuál es la relación, o cuál es la naturaleza, de esa relación, entre ciencia y género, ¿ya? Pensando que, por un lado, eh, el, el género, influye en la ciencia, que es un poco lo que se ha trabajado, ¿ya? eh, y también se denuncia, también como los espacios más de, 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 para interrogar, nosotros, la distribución del poder, en las prácticas científicas, y en la institución de la ciencia, eh, pero por otro lado, también, y me interesaba, y sobre todo, me interesa más, eh, la relación, que, invertir la relación, pensando en de qué manera, las prácticas científicas, construyen también, los cuerpos, construyen el género, ya, eh, en el fondo, construyen la categoría de género, ya, eh, ahora bien, dentro de lo que llamamos, la epistemología feminista, eh, voy a leer algunas cuestiones, ya, más, para ser más, más clara, eh, definición de epistemología feminista, hay muchas, ya, como todo en el feminismo, también depende de los paradigmas, desde donde uno se sitúa, para, para hablar de epistemología feminista, sabemos que epistemología tiene que ver con, ¿no es cierto?, con la filosofía de la ciencia, o sea, estamos siempre en este paraguas de, interrogar a la ciencia, y, bueno, y una, una propuesta sería, hablar de una panoplia de enfoques, teorías y prácticas, que junto con reafirmar el carácter plural, de las lecturas feministas, ya, y lecturas, me refiero, al, al trabajo de Diane Fass, ¿no es cierto?, de esta idea de leer como feminista, ya, y prácticas feministas que reafirman lo que Wachman llama, la consonancia de las distintas voces que participan en el diálogo acerca de la ciencia y la tecnología, ¿ya?, entonces estamos hablando de, que una definición muy general, ya, que también trae muchos problemas, porque efectivamente, eh, de alguna u otra forma recoge los problemas que hoy día tenemos en la teoría feminista, acerca de, bueno, ¿cuál es el sujeto político del feminismo? Entonces, ¿qué es lo que habría que estudiar en la ciencia?, ya, ¿cómo habría que interrogar?, ¿ya?, eh, partiendo de la base que tenemos una serie de debates y controversias al interior de la propia teoría feminista. ¿ya?, eh, ahora bien, desde una perspectiva más personal, yo creo que las epistemologías feministas aluden a cierta práctica de saber, que se permite interrogar a la ciencia como institución, ¿ya?, como práctica, como relación social, y como modo hegemónico de producción de la verdad, ¿ya?, eh, respecto a lo que llamo, por un lado, sus aparatos normativos, es decir, los modos a través de los cuales se regulan las definiciones y formas de producir la verdad, así como los aparatos de distinciones, que sabemos que en nuestro mundo moderno occidental y como grandes herederos de la metafísica, ya, eh, moderna, y estos aparatos de distinciones siempre están en un registro binario, ¿ya?, y, bueno, que actuarían como traductores de las mitologías de pureza y separación respecto a lo que la ciencia es y no es. Evidentemente que hay un guiño súper fuerte a Haraway, ¿ya?, a propósito, ¿no es cierto?, de cómo la ciencia moderna es un relato, y es un relato que se articula además de forma muy interesante al relato cristiano, ¿ya?, de la pureza, ya, esta idea también de una separación entre naturales y culturas, ya en todas las distinciones, ¿ya?, que se hacen a partir de la ciencia moderna, especialmente a partir de la ciencia positivista, ¿ya?, entonces, eh, aproximar, como digo, una definición ya es un poco complicada, pero yo lo ubicaría por lo menos en esos dos ámbitos, en los aparatos normativos, en sus propios aparatos normativos, y por otro lado, en sus aparatos de distinción, que muchas veces son dos aparatos que si bien, eh, conceptualmente se puede separar, y evidentemente en la práctica a veces actúan, ya, de forma conjunta, inclusive de forma solapada, unas con otras. Eh, ahora bien, Claudia, te silenciaste, o te silenciaste, o te silenciaste, no sé. No, yo me silencié yo misma. Ah, qué bueno, no la censura. Un auto boicoteo. Bueno, bueno, dentro de, de, de lo clásico que se habla de, de, de epistemología feminista, uno, ya, y, puede, y en general en las prácticas, en lo que se ve, uno diría, hay dos grandes paradigmas, ya, un paradigma que tiene que ver, que es como el más antiguo, y el que está más asociado a la política del Estado, que son las mujeres en la ciencia, ya, esta idea de que, que está muy asociado a los enfoques de igualdad de género, ya, como a las políticas de desarrollo, ya, un poco lo que nos dice el Banco Mundial, es nuestra política nacional, ya, en términos de cómo aumentar la cantidad de mujeres, en, en la institución de la ciencia, ya, te recuerdas que hablaba de la ciencia como institución, no es cierto, como relación social y como práctica, ya, eh, y en ese sentido, eh, la visión más tradicional ha sido, ya, esta idea de que hay que incorporar mujeres en, en la institución de la ciencia, ya, y se nos dan más puntos, ya, si se te dan, no sé, ciertas, ciertas, se implementan ciertas acciones positivas, que se llaman, ya, que estarán más desarrolladas en algunos países que en otros, pero esa es la visión, poblar de mujeres la ciencia. Ahora bien, esa, esa visión, para mí me gustó, como toda visión, ya, y, y a propósito, tomando esta idea, la crítica de Haraway a los relatos de la pureza, ya, ninguna visión es pura, ni tampoco nosotros estamos en un lugar de pureza, en donde, ya, en donde no, no hay conflictividad, no hay tensiones en torno a esos enfoques, ya, ¿en qué sentido? En que, por un lado, eh, la verdad es que yo cuestiono, yo, fuertemente, si efectivamente esas políticas no sirven a las mujeres, ya, o sirven, ya, la ciencia sirven para pensar una ciencia radicalmente otra, de lo que estamos haciendo hoy día, ya, eh, pero por otro lado, es cierto que la ciencia ha sido un aparato masculino, ya, por excelencia, y, y, y masculino también pensando en una masculinidad, que es la masculinidad burguesa, blanca, heterosexual, ya, entonces, evidentemente surge como un espacio masculinizado totalmente, ya, en donde las mujeres, ya, las biomujeres tuvieron un montón de problemas para insertarse en esos espacios, ya, que han sido excluidas, ya, en donde han existido una serie de prácticas de violencia, de apropiación de conocimiento, ya, la historia de la ciencia no es una historia, ya, de las más, podríamos decir, es una historia bastante turbulenta en términos del género, en términos de igualdad y equidad, ya, eh, pero, por otro lado, y una de las grandes críticas también que se hacen a este enfoque, ya, que ha permitido, ¿no es cierto?, aumentar la cantidad de mujeres, la participación de las mujeres en los aparatos científicos, que ha permitido también que, cierto cambio cultural, de que las niñas, por ejemplo, ya se dediquen, o tengan mayor interés, o se les permita tener el interés, diría yo, más por las matemáticas, por las otras ciencias ya, que no sean las ciencias sociales, o que no sean las humanidades, efectivamente, al parecer, esto no implica que necesariamente se cambie el aparato científico, ya, o sea, más bien, ha sido un proceso de asimilación, que lo mismo ocurre, ya, cuando, con el tema, entre comillas, intercultural, o de la diversidad sexual, y todas estas categorías, y todos estos enfoques, ya, con los cuales se construyen, ¿no es cierto?, las políticas científicas, y en el fondo se construyen las democracias occidentales, ¿no? Entonces, el aparato mismo no se ha modificado sustancialmente, las prácticas siguen siendo las mismas, las formas de financiamiento siguen siendo las mismas, en el fondo las mujeres tenemos que entrar a competir en una lógica neoliberal, ya, capturada por las lógicas mercantiles, con las lógicas de las competencias, y no de la colaboración, ya, y, bueno, pero con la diferencia es que habemos más mujeres, ya, eh, entonces, en el fondo, y yo digo, no, no me posiciono desde ningún lugar de pureza, ni de, de no contaminación, evidentemente, ambas perspectivas tienen sus, sus, sus contras, ya, eh, tienen sus problemas, podríamos decir, para no caer tampoco la idea, poco amarillita, ya, eh, sino más bien tienen sus problemas, ya, y que es preciso, y que, y que un análisis epistemológico feminista debiese dar cuenta. Eh, por otro lado, eh, también señalar que, eh, como decía, eh, la verdad que mi interés, y mi interés último, sobre todo, tiene más que ver cómo, más que, eh, el género, o cómo, cómo introducimos el género en la ciencia, o cómo, o cómo pensamos que el género influye en la ciencia, ya, eh, por ejemplo, en la, en la onda muy de Fox Keller, cuando, cuando casi de una mirada bien esencialista, habla de cómo introducimos una mirada femenina, introduce la teoría del apego, ya, etcétera, para, para hablar de otras formas de conocimiento, ya, eh, la verdad es que, a mí lo que me interesa más, es cómo, el, son los aparatos tecnocientíficos, que hoy día, o que han producido, ya, ciertas normas de género, ciertas configuraciones corporales, ya, ciertos saberes, en torno a la diferencia sexual, etcétera, etcétera, ya, y en ese sentido, eh, una de las cuestiones, por lo menos, que, 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 que analizo acá en el texto, tiene que ver con el propio origen tecnocientífico de la categoría de género, ya, o sea, pensando que el género no es un invento de la feminista, no se, no, no se introduce, a partir de la obra de miles de los años setenta, ya, en sexual politics, ya, se introduce por primera vez, ya, la categoría de género, la categoría de género viene desde, que es lo que son los experimentos de John Money, ya, en la sexología, ya, con todo lo que tenía que ver con el estudio de lo que, en ese momento, se llamaban los, los hermafroditas, ya, eh, la categoría que se usaba por lo menos en los años cincuenta, o sea, como el género también es una producción muy conectada al desarrollo tecnocientífico, ya, de, eh, de la sexología post-guerra fría, o sea, perdón, post-segunda guerra mundial, o sea, todo lo que tiene que ver con este desarrollo, ya, de las tecnologías, sobre todo las tecnologías corporales, ya, entonces, eh, y ahí empieza lo, lo problemático, ya, de esta relación, porque por un lado, ya, no podemos evitar la idea de que género ya es una producción tecnocientífica, y una producción tecnocientífica que en el fondo tuvo, en sus orígenes, fines de normalización, ya, que en el fondo sirvió a cierta práctica científica, que inclusive sirvió a prácticas científicas que estaban, que, que hoy día serían totalmente censuradas por cualquier comité de ética, ya, porque Monet experimenta con esta pareja de hermanos, ya, eh, hace todo, todo una experimentación, ya, en torno a, de tanto de género, ya, corti pega, hace una serie de cuestiones ahí que hoy día, ya, estarían totalmente, eh, prohibidas por cualquier comité de ética, ya, pero, de alguna u otra manera, es de ahí donde se empieza a configurar, esto es lo que hoy día llamamos género, y por eso, para muchas perspectivas, la categoría de género, inclusive, ni siquiera se ha asumido, ya, justamente por, eh, por esta serie de problemáticas a nivel genealógico, pero bueno, también a nivel ya, más actual, a nivel conceptual, que evidentemente no es el espacio capaz de discutir, ya, eh, entonces, eh, por ejemplo, eh, una de las cuestiones que, eh, uno, uno observa, de cómo las prácticas tecnocientíficas van configurando los cuerpos femeninos, ya, eh, hay historias, ya, consiguiendo a la Jaraway, aquí hay relatos, historias de natura, naturo-culturales, podríamos decir, ya, que obedecen tanto la historia natural como la historia cultural, así que se puede hacer esa distinción, ya, eh, en los cuales las mujeres, evidentemente, hemos sido el conejido de India, ya, por excelencia, ya, de muchas prácticas tecnocientíficas, y sobre todo las ligadas a la biomedicina, que hoy día son las que aparecen como más potentes, y que aparecen no solo como en una hegemonía, de las que son más desarrolladas, de las que a las cuales más se les da recursos, pensemos a un paréntesis, a propósito de los resultados del FONIS, ya, evidentemente, como hay una visión de la salud que todavía está sumamente, no sé si esto cruzada, por una visión biomédica, ya, donde la mayor parte de los proyectos fueron proyectos clínicos y biomédicos, ya, entonces, y las mujeres, eh, como hemos ido siendo construidas, reguladas, normalizadas, vigiladas, castigadas, bueno, todos los, todos los verbos que podríamos decir, ya, a través de estas prácticas, ya, desde experimentos que, insisto, hoy día serían totalmente prohibidos, pero, por ejemplo, en otras prácticas, y en ese sentido, eh, ¿me están poniendo cuántos minutos son? No, no entiendo, si son, me quedan 15 minutos, que no creo. No, que son 15 minutos. Ah, perdón, ya, es que en general lo hacemos al revés, uno levanta diciendo, ¿cuántos minutos te quedan? Así, para subir. perdona. Ya, no, no, tranquila, pero voy cerrando, ya, voy cerrando. y, por ejemplo, uno, uno de las, de las, de las grandes cuestiones que aparece hoy día, el tema de la reproducción asistida, o sea, yo creo que ese es el ejemplo más paradigmático, de cómo la, la, la ciencia, en el fondo, está actuando sobre los cuerpos femeninos, ya, los llamados vientres de alquiler, ya, que no solo, estos vientres de alquiler, que para muchas mujeres, aparece como uno de los grandes avances, también, inclusive el movimiento feminista, aparece como un grande avance en términos, ya, de autonomía, bueno, etcétera, y todo, también, un discurso liberal en torno a esta tecnología, pero que, para mi gusto, están representando, ya, ciertas utopías reproductivas, ¿no es cierto?, de una sociedad tecno heterosexual, ya, eh, que, que en el fondo, le puede echar mano a este desarrollo, ya, eh, pero es interesante ahí, cómo aparecen novedosos mecanismos, ya, técnicos de producción de la feminidad, y que efectivamente, por ejemplo, están desafiando las categorías, ya, con las cuales, no es cierto?, en general, estamos definiendo, por ejemplo, el propio género, o sea, todavía esta idea que se mantiene, que el sexo es la natural, lo cultural, este relato, no es cierto?, que se lo debemos, básicamente, a la antropología, ya, esta idea de género cultural, sexo natural, ya, pero hoy día, como la práctica de la reproducción existía, justamente, ya, disuelve estas cuestiones, y sobre todo, empieza, son novedosas en términos, y de qué manera, ya, estas prácticas, nos interpelan, ya, y nos obligan, inclusive, a pensar la categoría de género, ya, tal como ha sido pensada hasta ahora, tal como la piensa el Estado, y como la piensa tradicional. Eso, bueno, después para la discusión. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Entonces, pasamos, a, Hillary Hiner, ella es doctora en historia, y profesora de la Universidad Diego Portales. Adelante, Hillary. Gracias, Flo. Ella, igual, puedo compartir pantalla, ¿cierto? Sí, ya, super. porque, rompiendo una tradición, yo sí voy a, compartir un PowerPoint, y más que nada, como decía, cuando conversábamos sobre este PowerPoint, más que nada, porque esto es como también, para hablar un poco del, ¿sí? ¿Se escucha? ¿Se ve? Sí, ya. Como decía, esto es como más que nada, porque estos son como primeros apuntes, o como primeros avances, pero muy así, tentativos, de un proyecto actual de Fundesix, que es de una compañera feminista y amiga, la Ana Luisa Muñoz García, que tiene este proyecto, que se llama Mapeando la Construcción de Conocimiento desde una perspectiva de género, y yo estoy de cómo investigó en este proyecto, en conjunto con Andrea Lira, que es de Magallanes, y ellas dos son de educación, yo soy historiadora feminista, pero nosotras tres somos, digamos, investigadoras feministas, y trabajamos desde, específicamente, enfoques feministas, más bien interseccionales, de coloniales antirracistas, entonces, como que en ese sentido, el proyecto nace desde ahí, y en mi parte, específicamente de este proyecto, también como que quería ver un poco esto de conocimiento, y específicamente en relación a como, la convención constitucional, y eso porque es algo que también había como, empezado a trabajar más como por gusto, porque como que era algo que me interesaba, y ahí también tiré un proyecto, que todavía estamos viendo los, cuáles van a ser los resultados, pero que me gustaría seguir trabajando, y que justamente tiene que ver con esto de pensar, históricamente, y desde la teoría feminista, interseccional de colonialidad antirracista, esto también de cómo, de alguna forma, hemos ido pensando, justamente, cómo esto de, ciertas conceptualizaciones, de género y sexualidades, también desde como, contextos constitucionales, es como una pregunta interesante, porque efectivamente, es como evidente, que en ningún otro contexto, en ninguna otra constitución, hubo, digamos, como tanta presencia de mujeres, y feministas, y tampoco con una modalidad, digamos, como de asamblea, o esto de que se llama convención, ¿no? O sea, efectivamente, de hecho, para la constitución del 25, hubo como una pequeña asamblea, donde sí participaron algunas mujeres, más bien de élite, como algunas de MEMS, como la Elena Cafarena, por ejemplo, pero en realidad, ni siquiera, esa asamblea, terminó restando la constitución, sino más bien, al final, como que a reacción, frente a eso, y Alessandri, como que decidió, como más bien, escribir la constitución, como a la rápida, como entre expertos hombres, así que no hubo participación de mujeres, y en la constitución de 80, también, evidentemente, hubo mucha participación, digamos, como de hombres, a través de la comisión Octusar, y en particular, digamos, como liderazgo de Jaime Guzmán, donde efectivamente, también, teniendo como una conceptualización, de género y sexualidad, es muy así, tradicional, tradicional, esto, así como la familia tradicional, heterosexual, cristiana, católica, etcétera, ¿no? Entonces, claro, estamos en un momento, ¿no? Bien, único, diría yo, ¿no? Y para pensarlo, también, desde una mirada, historizada, que tiene que ver con esto, de la convención, actualmente, y obviamente, como que esto, cuando estaba pensando en este título, te invito a leer, y después de avisarte, es una cita, Lizo Loncón, ¿cierto? Que es la presidenta, de la convención, y esto, que es una foto, ¿no? Como ya muy, así, emblemática, de cuando, ella fue elegida, en conjunto con Jaime Baza, como vicepresidente, de la convención, y la foto, fue sacada, por otra constituyente, que es la Cristina Dorador, que, también voy a hablar, un poco de ella, como más adelante, pero, la foto es maravillosa, está en Wikipedia, así como de, de fácil bajada, y abierta, así que, gracias. Ya, esto también, bueno, como que nace un poco, también de como, un poco esto, de como, qué es esta convención, y como que nos vamos, como acercando también, de como a las personas, que participan en la convención, vale la pena recordar, que hay 155 constituyentes, 177 mujeres, 78 hombres, y esto también, obviamente, tiene que ver con la ley, de paridad de género, que además, también fue como, obviamente, bueno, tenía algunas críticas, pero, sumando, restando, igual, obviamente, permitió también, que participara una cantidad, muy mayor, de mujeres, y mujeres bien diversas, entre sí, como dentro de estas elecciones, por escaños, en la convención, constitucional, y de hecho, en muchos casos, al final, incluso, como se tenía que aplicar esto, como de, ajustes, como de paridad, más bien, favoreciendo hombres, ¿no? Porque justamente, por esto, de como de, la introducción, digamos, de esto, de muchas candidatas mujeres, como bien poderosas, tal vez, es como más conocido, en el caso de escaños reservados, donde incluso hubo, como un poco de controversia, ahí, respecto a, cómo se iba a hacer, como esta corrección, de paridad de género, pero, yo también hice un poco de análisis, y de hecho, esto también tiene que ver con este, escribí un texto, que apareció en el Observatorio de Género y Equidad, que tiene que ver con esto de como, cuáles eran como los feminismo, o como les feministas, que entraron, y les que no, respecto a esto de la convención, y claro, también porque ya se había como, de alguna forma, estimado, como qué número, de personas estamos hablando, y bueno, yo hice un análisis más bien, a base de como, de redes sociales, de Twitter, Instagram, sus páginas web, de las personas, que se estaban presentando, y estimado que aproximadamente, aproximadamente como 45, de un, de este, ciento cincuenta y cinco, sí, como que, y mujeres, se habían presentado, justamente así como, con algún tipo de discurso, o netamente ya, como muy feminista, o como que guiños, hacía discursos así como, respecto a género, y, o como fotos, por ejemplo, con un panuelo verde, o sea, como cuestiones que te dan a entender, que efectivamente, como que tienen esto, de una cierta perspectiva, pero como igual, parámetros bien abiertos, como que más que nada, como para captar, en números mayores, y después como que, para tener más enfoque en estas personas, más adelante, para ver, cómo van a ir, como desempeñándonos, así como dentro de la convención, de no queriendo, como dejar fuera, como a personas, o qué sé yo, sino que como que teniendo, más bien criterios, como bien amplios, como para pensar esto, y también reconociendo, bueno, como planteé en ese texto, que, bueno, esto es como todo el listado, también ahí puse como las mujeres, con escaños reservados, de pueblos originarios, donde, claro, aquí también hay un tema, de que tiene que ver con cuál es la información, que es como disponible online, en muchos casos, no hubo tanta información, en particular, respecto a escaños reservados, entonces como que imaginaba, decidí como cortar simplemente, como que por las mujeres de pueblos originarios, que habían sido elegidas, y después ir como, siguiéndolas, así como una vez dentro de la convención. Ya, lo que propuse igual de ese artículo, es un poco eso, como que cuáles eran, como leyes feministas, o feminismo, que se habían quedado fuera, y efectivamente ahí, como que mis argumentos, tenían que ver con el primer entorno, que no hubo ningún escaño, cierto, respecto a afrodescendientes, ni tampoco migrantes, eso igual era como un tema bien fuerte, cierto, hubo una lista, ¿no?, de personas afro-ariqueñas, de hecho, en el Distrito 1, también habían estado pidiendo escaños reservados, pero como que no resultó, dentro de las negociaciones para escaños reservados, solamente al final estaban pidiendo uno, y igual no resultó, y como que lo que yo planteaba, igual también en ese texto, así como del observatorio, era que esto, como que para las personas que no entraron, no a la convención, cuáles también son sus posibilidades de traer lo que Shirley Chisholm, que era esta gran política afrodescendiente, así de Estados Unidos, llamaba como, si no me dan, ¿no?, como un lugar en la mesa, entonces yo voy a traerle ahí, como decía, plegable, ¿no?, entonces como que cuáles son estas estrategias, también decía, plegables, así como para también tener algún espacio de negociación, así dentro de la convención, y igual ahí es como, ha sido interesante, como las distintas estrategias también ahí, como por ejemplo, respecto a, eh, mujeres afrodescendientes, y que en Arica, por ejemplo, se han juntado mucho con su constituyente, que es Carolina Videla, y de hecho, incluso como la banca, la banca completa, firmó este acuerdo, por llevar así como demandas, eh, de lo que se llama como pueblo tribal, afro-chileno, digamos, como a la convención. Y otra estrategia que pasa un poco más como, digamos, como por partidos, probablemente tal, ha sido la estrategia también respecto a otro grupo, digamos, que llegó fuera, era esto de personas trans, eh, travesti, o personas no binarias, eh, hubo candidaturas en esa línea, y como que ninguna persona entró, y ahí, por ejemplo, hubo esto también, la posibilidad de, formar como una alianza, o sea, es tener unas asesorías, ¿no? Entre, eh, una de las constituyentes, que es la Valentina Miranda, que se aprobó, eh, que es el PC, eh, Chile Digno, aprobó Dignidad, y que, eh, sumó a la CUNE Valdez, a Mila Schneider, también como a su equipo, como para trabajar dentro de la, la, la convención, ¿no? Que son dos estrategias, más bien así como, como para tratar de llegar igual a la convención, igual obviamente como a través de otra persona, entonces no es algo como tan, eh, óptimo, pero también igual es una estrategia, ¿no? Ahora, ¿cómo estamos pensando igual esto como conocimiento feminismo experticia, o como expertise, dentro así también de esto, porque es como una de las preguntas principales dentro del proyecto, y donde como que también estoy pensando desde esto de, de mi parte del proyecto, que tiene que ver con esto de la convención, eh, y eso es que efectivamente, eh, bueno, en múltiples estudios, igual como que se señala, ¿no? De esto de que conocimientos asociados, ¿no? Con femenismo generalmente se miden en menos, ¿no? En particular aquellos que tengan que ver con femenismos no hegemónicos, ¿no? Esto es como por mujeres, eh, más bien subalternas, o como subjetividades más, ¿no? Con bajo como estatus o valorización de los conocimientos probablemente tal, y también de las mismas personas que están como exponiendo como estos, eh, conocimientos. Y ahí también hay que reconocer que incluso entre feministas hay muchas tensiones, ¿no? Hay esto de que los que son como las feministas o los femenismos que son más hegemónicos, ¿no? Que tienen que ver con esto, ¿no? De mujeres de género, heterosexuales, blanco-mestizas, educadas, profesionales, de clases más acomodadas, y también, bueno, el feminismo más contrahegemónico, ¿no? Que tienen que ver con con otras subjetividades, ¿no? Que están ahí. Y no obstante, también reconocer que esto de como el sujeto experto históricamente siempre ha sido esto como para hombres, ¿no? Blanco, clase alta, altos niveles de educación formal, ¿no? Etcétera. Entonces, si pensamos en la convención probablemente tal, evidentemente estamos pensando en una oportunidad única que no obstante también tiene muchas tensiones internas, ¿no? Respecto a quiénes son estas leyes feministas, ¿no? ¿Qué tipo de feminismo están proponiendo, ¿no? ¿Cómo están expresando sus conocimientos, etcétera? Y ahí como que algo que estoy como pensando un poco como a nivel también de hipótesis, ¿no? Es esto de pensar en como básicamente como tres grupos, ¿no? Como de experticias y como que se están como construyendo dentro de este espacio de la convención. Hay una que es más como de los científicos académicos, ¿no? Que tiene que ver formación en educación superior en torno a ciertas temáticas específicas, mujeres científicas académicas. Hay los técnicos jurídicos que también es como bien importante y tiene que ver básicamente con derechos y específicamente como conocimiento específico que tiene que ver con como derecho constitucional, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Mujeres abogadas ahí como muy fuerte, ¿no? Y también hay todo lo que tiene que ver con lo testimonial o lo que tiene que ver con como lo experiencial, y como liderazgo que viene más bien desde movimientos sociales o pueblos originarios, ¿no? Esto de que efectivamente de llevar conocimientos más bien populares o de coloniales también en estos espacios, ¿no? Esto también es como no es algo excluyente, sino que también pueden haber justamente constituyentes también que comparten, ¿no? aspectos de estas distintas experticias, como por ejemplo científico, académico y testimonial por parte de Lisa Longcom, por ejemplo, de técnico jurídico y testimonial, natividad y anquileo, o Manuel Arroyo. Bueno, estos son algunos ejemplos, eh, sí, veo que me quedan como dos minutos, en todo caso, como terminando, eh, un ejemplo, la Cristina Dorador, ¿cierto? Que es justamente una mujer muy visible, ¿cierto? Este antofogasta, eh, tiene esto lo científico académico, ¿no? Es como doctora en ciencia, es una profesora, tiene más de 38.000 seguidores y seguidores en Twitter, eh, hace mucha discusión científica, ¿no? Y ella impulsó la creación de la Comisión de Conocimiento de Ciencias y Tecnologías dentro de la convención en agosto de 2021, y hay una cita, ¿no? de ella cuando dice que la solución, creo yo, previamente, es el desarrollo del conocimiento, sobre todo el conocimiento territorial y el conocimiento local. Yo creo que lo que ella está aportando, ¿no? Entonces, como que es como bien interesante desde una mirada también en algo como eco-feminista, anti-extractivista, pero también muy aterrizado, ¿no? en el norte, porque ella es como experta en salarios, ¿no? Entonces, como que también tiene una visión respecto al conocimiento que sí tiene un contexto que es científico, pero incluso como una bajada también un poco como a lo testimonial desde su propia experiencia de vida, y que está como influyendo por sobre esto de situar conocimientos también científicos y en particular respecto a esto de lo ambientalista dentro también de la convención. Otro elemento, o sea, otro ejemplo, como bien conocido, sería la misma Lisa Longcomb, ¿cierto? Que es la presidenta de la convención, que tiene esto de lo científico académico, porque tiene su doctorado, ¿cierto? Trabajaba en la USACH, y tiene muchas publicaciones sobre lo lingüístico, ¿no? Así, cultural, etcétera, así. Y también tiene esto de la pata como de lo testimonial, que tiene que ver con su participación en el Mapu, ¿no? Es conocido como por su activismo también en términos de Mapudungún, ¿no? Y como activista mapuche. Y hay una cita de ello, ¿no? Que es el marco de estas campañas, ¿no? Aquí tienen una presidenta mujer indígena, nosotros sabemos por experiencia cómo el colonialismo ha tratado de deslegitimar nuestro accionar en la política, en la sociedad, y en nuestras comunidades, y eso ha sido una constante, ¿no? Y las propuestas de Loncón igual también son bien interesantes porque también hay algo de lo decolonial, ¿cierto? Hay algo de lo feminista decolonial también respecto a su planteamiento, así que de alguna forma también hay que ir siguiéndonos dentro de este contexto para ir viendo en particular respecto a temas que son muy sensibles, como por ejemplo la plurinacionalidad y la interculturalidad dentro de esto del espacio de convención constitucional. Y ahora ya termino con lo que son como un poco las conclusiones desde esto de investigando la CC desde lo interseccional y lo situado. Y aquí cierro que efectivamente yo creo que por un lado este proyecto tiene mucho que ver con lo interseccional justamente, lo decolonial, lo antirracista desde sus marcos teóricos, su forma de pensar, esto del conocimiento, esto del rol del experto experta, esto de expertis, no experticia dentro de sus planteamientos. Hay que pensar también respecto a esto de los conflictos que hemos visto dentro del contexto de la convención constitucional, los ataques racistas de constituyentes mujeres de derecha contra la machi Francisco Linconao o también contra la misma Loncón, los nudos más críticos de expusión constitucional desde plurinacional, plurinacionalidad y extractivismo, que yo creo que vamos a estar viendo aún más cuando estamos ya hablando de contenido. Y respecto a lo situado, más bien preguntas, ¿cómo trabajar esto de experticia o como expertise desde la posicionalidad de ser y no ser experta respecto a estas temáticas? Como historiadora feminista también, no abogada, por ejemplo, y tampoco experta en todas las temáticas de la convención. ¿Cuáles son los límites de los conocimientos feministas? ¿Qué es y no es feminista? ¿Cómo también como mi propia posicionalidad como historiadora y activista feminista entran en esta definición? Y finalmente, ¿cómo entran a jugar mis propias expectativas, efectividades, dudas y rechazos en cuanto al proceso constituyente a la hora de hacer mi propio análisis? Eso, gracias. Muchas gracias, Hillary. Tenemos unos poquitos minutos para preguntas, por favor, si pueden ser breves para dar el espacio para contestar. Y Camila va a moderar. ¿Por qué se presentan tímidas en la parte de las preguntas? Yo sé que tienen comentarios y dudas o experiencias que compartir. Gracias. ¿Nadie se ha atrevido a preguntar? ¿Puedo preguntar yo? Pero por supuesto. Este es como el debate político. Gracias. Quería preguntarle a la María Alejandra. Alejandra, a propósito de lo que me pareció interesante, bueno, el trabajo que hace con las imágenes, ya, de este límite de esto de que sabemos que las imágenes no son palabras, ya, y que a veces se comete el error de analizar imágenes como si fueran palabras, lo que me pasa con los análisis cinematográficos a veces también, que se transforma el cine se transforma casi como una hora literaria. ¿Cómo ha resuelto eso? Pensando en que si bien uno tiene una libertad para generar sus metodologías, su propio estilo metodológico, pero ¿cómo lo resuelve en términos de pensar en lo rígido que son los modelos metodológicos y las formas de presentación de resultados y análisis? O sea, pienso, por ejemplo, en un artículo, en cuestiones así como cuando los colegas te piden más que te exigen ciertas cuestiones, ciertas normas en relación a presentación de resultados y eso. ¿Cómo ha salvado en el fondo ese límite? No he salvado. No, no, sí he publicado. He salvado, a ver, como un poco hablando como es la práctica investigativa en general, ¿cierto? Claro, los artículos y los papers los he publicado como con las clásicas, sin ninguna grandes como innovaciones metodológicas. Entonces, ahora, por ejemplo, hace unos días salió un artículo sobre silueta. en que analizamos significados en valoraciones y prácticas de distintas siluetas y en realidad constituyó en un análisis y en esa parte no presentó mucho el análisis porque hicimos un análisis por imagen donde más bien más que concentrarnos en la imagen lo que hicimos fue concentrarnos en todo lo que la imagen tocaba como en todas las relaciones que hace la imagen. Entonces, trabajamos, por ejemplo, con publicidad. Entonces, hablamos, por ejemplo, de las de las interacciones, ¿verdad? como de todo aquello que participa de la publicidad. Era particularmente una publicidad, por ejemplo, de moda. Entonces, salía una mujer con una tenia en particular, con cierto, era sobre los shorts, los shorts, ¿cómo podían ser una prenda elegante? Entonces, como las cosas participan de esto, ¿sí? Como el short es fundamental, como ciertos cuerpos son fundamentales, ¿qué está participando ahí? Está participando el dinero, está participando una serie de cosas. ¿Cómo participan espacios? Las fotografías están en un espacio en particular, pero también hay otros espacios de los cuales está participando. Por ejemplo, se lleva a la tienda o se lleva a la revista como un espacio, como un objeto. Los tiempos, la tenia sale como un tiempo particular, una especie como de fiesta elegante, boda, etcétera, pero se llena también de otros tiempos, el tiempo de comprar, el tiempo de producir la fotografía, ¿verdad? De tomarla, de corregirla. Y también lo que después llamamos la estética y las actividades, como qué evoca, hacia qué otras cosas hace referencia, digamos, como evocativa y afectivamente. ¿Por qué digo que ha sido un fracaso? Porque es un artículo que tenemos dando vuelta desde el 2017 y que justamente ha costado mucho publicarlo, he tratado por todos lados, así, revistas metodológicas, revistas de imágenes, revistas, pero claro, porque cuesta mucho instalar esta pregunta por la imagen. La mayoría de los estudios de imágenes no hacen la pregunta por el análisis. Parte yo creo que también tiene que ver con que las imágenes un poco hablan por sí solas, es decir, nosotros recolectamos imágenes, el 85% de las imágenes son de mujeres extra delgadas. Entonces, sí, eso ya es un dato súper interesante, entonces, parecía que no es necesario, pero cuando uno trata de entrar más hacia las imágenes, lo que tratamos de hacer fue esto, fue más que insertarnos en ellas, desbordarla. Esa fue, digamos, la metodología, pero si me preguntáis si lo solucionamos, no tengo idea, y al menos en la parte de la práctica, no, esa parte sí que definitivamente no. Muchas gracias, Ale y Clau. ¿Alguien quisiera hacer alguna otra pregunta? Milena, por favor. Hola, buenas tardes. Quisiera hacer la pregunta también a María Alejandra. Claro, me cuestionó mucho el hecho de la pregunta de ir más allá de las palabras, entonces, yo en este momento estoy buscando la manera de cómo entender la interseccionalidad en la vivienda a partir de la experiencia de las mujeres y estoy haciendo historias de vida y pues lo que estoy haciendo es ver palabras, palabras, pero yo siempre pensé que estaba viendo el cuerpo, entonces que me di cuenta que escuchándote tengo ahí como la cosa fragmentada, entonces la pregunta es si conoces, no sé, alguna referencia o cómo uno, cómo podría volver esta mirada al cuerpo, pero para leer el espacio dentro de la vivienda porque vemos muchos estudios están enfocados a resolver el tema de los cuidados en el espacio público, pero la vivienda como que es difícil desagregarla, siento que que hay un vacío y creo que si es una posición metódica como se está viendo así como tú lo estabas expresando, entonces, no sé eso. ¿Respondo o vamos a abrir más? Ay, yo en lo personal creo que hay dos como marcos teóricos desde los cuales se puede entrar a la vivienda, uno son los estudios de geografía crítica que son súper interesantes y que justamente muestran cómo los espacios están diseñados para ciertos cuerpos y cómo desde los espacios se discriminan cuerpos, ¿sí? O, entonces, ahí hay una relación como entre cuerpo y espacio que es interesante. Yo no podría, de hecho se las está como en la parte más privada, pero me imagino que sí también, en la parte como en cómo los espacios están hechos para ciertos cuerpos. Por ejemplo, como el tema de gordura, el tema que yo me investigo, el sistema de transporte está diseñado para un tamaño de un cuerpo particular y una de las cosas que hace la gente de gordura es dejar de usar el sistema de transporte público porque la espacialidad misma es discriminadora. No sé si me entendí. Entonces, de hecho, uno de los proyectos que presenté ahora, que ojalá me adjudique, tiene que ver justamente con cómo la ropa discrimina, cómo las cosas nos discriminan, cómo las cosas hacen que tengamos que ser de una determinada manera, sin que medie a alguien ese pantalón que está ahí mirando en el clóset y que no te cabe. ¿Entendido? Es como que ese pantalón tuviera mirada. Y no hay nadie ahí. Hay un pantalón que uno medía en el clóset. Entonces, eso es lo primero. Y el otro marco teórico que yo creo que puede ser interesante tiene que ver el de la perpetía a los cuidados, el libro de de la perdón, no alcanzo a leer ya la vista me está saliendo. De la casa después si quieres me mando un correo y te doy el dato como especial, pero el marco teórico de los cuidados una de las cosas que trabaja es justamente esta. Es cómo vamos constituyendo el mundo constantemente a través de los espacios, a través de las prácticas, de la construcción de temporalidades, etc. Nosotros hicimos por ejemplo una encuesta de el cuidar y después la ENSIC, pero sobre todo el cuidar está en una página que se llama micropolíticas del cuidado.cl donde justamente una de las cosas que indagamos fue cómo se alteraron los espacios producto de la pandemia, cómo los espacios cambiaron para poder hacer algo de la pandemia y justamente la pandemia una de las cosas que hizo fue esto, fue transformar las viviendas en oficinas, en cómo se distribuyó por ejemplo de manera súper inequitativa, cómo los hombres tuvieron un lugar para trabajar y las mujeres quedamos trabajando en la cocina con los niños al lado, digamos, etc. Entonces, esas serían algunas de las referencias que se me ocurren así como rápidos, pero probablemente hay más. Muchas gracias, Ale. Primero Araceli y luego Rose para que acumulemos preguntas. Bueno, yo más que una pregunta, buenas tardes a todas, me encanta estar aquí a pesar de mis canas y de mis años. Pero a mí me siguen preocupando mucho los problemas metodológicos porque he visto que se han producido grandes distorsiones desde lo que yo hacía como investigación etnográfica donde estamos parados hoy. Yo fui maestra de Florencia, para que sepan, fui profe en la Universidad de Florencia. Entonces, por ejemplo, el tema del lenguaje que hablaba Alejandra, o sea, yo creo que uno de los temas que hace más ruido en esta cuestión de la investigación sobre el lenguaje es lo que significan y las narrativas en esta investigación. Porque las narrativas, o sea, no son realmente un elemento constitutivo de la investigación etnográfica. porque para mí es mucho más importante en el análisis de la palabra toda la postura de Bachtin sobre los géneros discursivos que toda la narrativa del mundo. Porque los géneros discursivos son orales. Los géneros discursivos implican tonos. Los géneros discursivos implican ecos de otros, de otras lenguas. Entonces, yo creo que hay una ausencia total en traer a Bachtin a este tipo de análisis que sea mucho más fuerte de lo que es. Ese es uno de los temas. El otro tema es que yo discrepo profundamente, Claudia, la epistemología para mí no es la filosofía de la ciencia. O sea, la epistemología para mí es uno de los terrenos de la filosofía que discute los procesos de conocimiento, siempre teóricamente. Y creo que a veces, de vez en cuando es bueno volver a un señor que se llama Hegel porque ayuda bastante a entender los procesos científicos y detrás de Hegel leer al viejo el tío Carlitos que tampoco lo hace nada mal para entender de qué estamos hablando cuando hacemos investigación en ciencias sociales. Esos serán mis dos comentarios. No hablo de los feminismos porque yo soy una vieja feminista pero los feminismos de ahora no los entiendo nada así que no voy a hablar. Muchas gracias. Más bien comentarios. ¿Rose? Sí, hola. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo no entiendo mucho. Llegué un poquito tarde así que, pero a María Alejandra y María Alejandra ¿por qué? Bueno, yo soy una mujer con discapacidad física y obviamente siempre estoy dentro de alegando el por qué no hablan de nosotros no nos estudian. Somos cuerpos tan diversos me refiero siempre a las capacidades físicas ya que nuestros cuerpos no todos son iguales son demasiado más de redundancia diversos en proporciones tamaños y también aquellos que son como le llaman a la misma o sea los mismos médicos son cuerpos sucios porque es así como lo hacen así como mi marcha por ejemplo es sucia no es como la tuya es como para mi visión puede ser como supermodelo como perfecta en cambio al lado mío o sea yo al lado tuyo con mi carro caminando sería como totalmente lo opuesto o sea lo que no se vende porque quizás en tu carrera no se toca el investigarnos a nosotros como onda lo hacen con quizás las personas que tienen tallas más grandes gorditas obesas que son a veces más atractivas y no no se ve en el arte por ejemplo manos de tijera como son las que tengo yo que claro a muchos nos trauma y nos cuesta muchísimos años poder querernos aceptarnos estas porque yo ahora tengo 40 y recién me estoy empezando a mis 40 aceptando recién que me da igual que las demás me miro en mis manos de pollo o quizás también como los puedan ver como patas de pollo ya me da igual la deformación que estas puedan tener porque cumplen un fin y hacen cosas que quizás para la visión de los demás que no no son compatibles o sea en sueños que puedan lograr pintarse matillarse peinarse escribir en un notebook o hacer millares de cosas y siempre me llamará como la atención eso el por qué no no se investigan nuestros nuestros cuerpos a veces no sé por las personas que sacan fotografías hacernos sesiones de fotografías a nosotros en las mismas publicidades de tiendas de retail ahora recién se están viendo pero están siempre ligando en el estatus de la normativa de la visión amigable prótesis pero no hay siguen no habiendo cuerpos disparejos o sea no sé por la persona con miel abringocele que tienen un cuerpo bastante despersonado por la normativa normal o hemipléjicos pues también como es lo mío o tetrapléjicos medulares con daños altos que si se vea la discapacidad quizás la agresividad física de lo que conlleva tener una una discapacidad que se nota y dejar como como el estereotipo de dejanos fueritas porque somos más feitos y no se vende mucho entonces sería como genial en un futuro creo yo no sé pero que Chile pudiese cambiar esa perspectiva y poder mostrarnos también a nosotros en nuestros cuerpos que al final deberíamos empezar como a querernos y creo que sería como una visión en un futuro para los niños niñas y adolescentes a quererse como son porque es un tema bastante importante en la sociedad que no nos vemos porque claro no importamos entonces da igual y daños mentales hay estos o sea si yo digo que a mis 40 recién me estoy empezando como a aceptar la mano imagino que en esta actualidad que es mucho más cruel que la mía en donde todos queremos ser quizás la de Miss Pears o no sé o Madonna o quise yo o romántica Disney estamos años luz de lejos de llegar a tener el pelo de una verdad en estas celebridades así también quizás les pasa a los a los chicos que también cuesta en este aspecto sería genial entonces yo te invitaría así de forma subpersonal a quizás trabajar en eso sería como yo creo que una buena iniciativa para viniendo de Chile ya que es un país tan muerto en temas de discapacidad que siempre se nos está anclando la teletona a la niña y no pues existimos gente bastante adulta con menos ganas quizás que la profesora pero que también tenemos que un cuerpo limpio y aprender a querernos y que nos veamos en revistas en teles en programas en documentales quizás en una narrativa de algún diario que le hagan a una expositora que estás como tú o no sé o alguien de cultura que digan no pues mira yo te voy a ver acá y te expongo cuerpos disparejos o cuerpos de personas tan discapacitadas que yo no me quiero tocar mientras no sea tan como maquillado que sea algo real sería como salva mi invitación por lo menos a ti en ese aspecto eso y gracias por la invitación Cami y Florencio que tengan buena tarde gracias ¿Puedo hacer algo? Sí, eso mismo las iba a invitar a contestar Bueno gracias Ros por tu por tu comentario sí bueno por ahí también Nicolás Nicolás también está trabajando el tema como de intentando trabajar el tema de discapacidad y tenemos un lab justamente sobre subjetividad y afectividad yo en lo personal entré a estudiar el cuerpo gordo porque probablemente todos estudiamos un poco los lugares donde en algún momento de la vida nos ha apretado digamos el zapato pero al momento de empezar a estudiar el cuerpo y ahí fue donde me detuve digamos un poco es que el cuerpo en sí mismo es un problema muy grande de estudiar y creo que justamente la normativa del cuerpo es súper chica es muy chica de qué cuerpos merecen ser mostrados qué cuerpos merecen ser visibles en el cuerpo por ejemplo gordo es muy paradójico que tiene que ser un cuerpo que se oculte cuando un cuerpo grande es muy difícil de ocultar con el cuerpo con discapacidad me imagino que ocurre algo parecido como se oculta un cuerpo por ejemplo que ocupa una silla de ruedas un cuerpo que ocupa un aparato ocupa el espacio de una manera diferente etcétera pero sí lo que creo que es importante al momento de entrar en estos estudios es de pensar que el cuerpo está con cosas el cuerpo no es el problema el problema es que tenemos espacios diseñados para ciertos cuerpos el cuerpo no es el problema el problema es que tenemos ropa para ciertos cuerpos entonces el problema es que tenemos un mundo diseñado por y para ciertos cuerpos el ejemplo muy 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 como sencillo de esto sería el texto de la mujer increíble de la Karolin que hago pérez cuando muestra cómo el mundo está diseñado para el cuerpo del hombre masculino promedio entonces más bien creo que el estudio al menos creo que cada vez yo estoy más convencida que hay que hacerlo desde el mundo los espacios las cosas que desde digamos los cuerpos creo que sería importante mover el foco hay un proyecto que si mal no recuerdo tiene una una colección que se llama proyecto belleza diversa que justamente lo que hacen es trabajar con fotografías a mujeres que no son consideradas bellas en los escándones tradicionales entonces por ejemplo ahora están sacando unos sobre adultas mayores han sacado algunos de mujeres con cáncer han sacado unos de mujeres con discapacidad etcétera entonces te invito a buscarlo de una académica y un fotógrafo que son súper movidos y no tienen como un apoyo institucional y es súper interesante el proyecto y respecto de los comentarios de Araceli yo te los agradezco Bastín es alguien que estoy intentando leer con una cantidad de dificultades enormes porque mi formación viene totalmente desde otra parte pero en discusiones sí he entendido que Bastín trabaja con cierta materialidad de la palabra que lo hace muy interesante y atractivo digamos a estas perspectivas que más bien reducen la palabra únicamente al objeto Muchísimas gracias Ale Claudia Hillary si quisieran agregar algo antes de cerrar Sí no si no como una paraoja Sí bueno yo creo que el tema sobre la definición de epistemología es bastante fecundo así que porque claramente la raíz griega es conocimiento pero efectivamente hoy día cuando hablamos de conocimientos instituidos conocimientos con estatus de verdad es conocimiento científico no defiendo esa perspectiva sino que hacia dónde va la crítica justamente por un lado entonces yo creo que más que una definición cerrada que no me gustan las definiciones cerradas es hoy día justo la problematización y claro y sobre la lectura yo creo que en los 70 me recordé de un de un de un texto de un libro que se publicó en los años 70 de la Carla Alonzi ya se llama Escupamos sobre Hegel entonces también me 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 preocupa y por qué no podemos abandonar la metafísica occidental de una vez por todas que es la que nos ha traído tantos problemas solamente eso muchas gracias Claudia Hillary estamos bien Flo aquí les quería agradecer a todas las presentaciones me dejaron pensando mucho en este como en este sujeto abstracto neutral experto que siempre hombre y sin discapacidad así me parece también bueno muy interesante el aporte de Rose las quería dejar y los quería dejar invitados para nuestra cuarta mesa para que lo anoten al tiro que es el 27 de octubre el miércoles 27 de octubre también a las 5 y en la cual vamos a hablar sobre el proceso de convertirse en investigadora en Chile así que va a estar súper bueno les agradezco un montón perdonen que nos extendimos un poquito chau a todas muchas gracias chau gracias yo también chau gracias muchas gracias